¡Qué espectacular! Bueno, y acá que yo te hacía el chiste y recién mostrabas también la persona que nos armó los sombreros, que armó la bandera que le regalaste al presidente, Raúl. ¿Cómo fue esa experiencia de cantar? Bueno, la experiencia fue maravillosa porque primero fue un honor para mí que una semana antes me llamara el director de Teatro Colón y me dijera, Negro, el presidente quiere que les cantes un tema. ¿Podrías hacerlo? Digo, sí, por supuesto, ¿cómo no lo voy a poder cantar? Dice, ¿y qué tema quiere que le cante? Le digo, me dice balada para un loco. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Sí, porque yo le puse a elección, a él le gusta mucho Piazzolla, entonces pidió por Fuga y Misterio. Dice, no, pero no, no, no. Pensé también, pensó también en Adiós Nonino. Dice, no, pero es muy triste. Ya sé, ya sé. Que el negro venga y me cante balada para un loco. Como todo el mundo dice que yo soy un loco, ¿qué más quiero que me lo cante el negro? Claro. Y así fue donde fui el, digamos, el cantante que... Ahora soy conocido por eso. Cuando salgo a la calle hay una familia y, claro, los padres me dicen, hola, negro, qué sé yo, y los chicos me miran diciendo, ¿y este quién es? Y entonces él agarra y le dice a los chicos, él es el que le cantó al presidente. ¡Ah! Ahora sí, entonces ahí me conozco. Ahí te va a actualizar. Es verdad, Raúl, que al día siguiente, al día siguiente te llamó para agradecerte porque vos no habías cobrado un peso por esto. No, claro, por supuesto, ¿cómo iba a cobrar por una cosa semejante? Sí, a las 8 y 5 de la mañana del lunes me dice, hola, Raúl, soy Javier Milei, soy Milei, ¿lo puedo llamar? Y yo dije, este es un broma. No, no tengo nada. ¡No tengo nada! No me ponga la licuadora. Y yo le di importancia, dijo, este es alguno que me está cargando, por lo de ayer, qué sé yo. Y a las 4 de la tarde, le dice, vos sé que hay otro mensaje de nuevo que manda Milei. Digo, no puede ser. Entonces yo le mando un chat que dice, ¿en serio que es usted? Digo, porque si es usted, llámeme en cualquier momento. Usted es el presidente, no me tiene que pedir permiso. Bueno, y ahí arreglamos y empezamos a ponernos a través de los celulares. Acerca. Digo, sí, ahí me invitó al despacho presidencial, porque me preguntó si yo había tenido amigos que me hayan invitado al despacho presidencial. Digo, sí, mira, yo fui amigo de Alfonsín, lo ayudé inclusive en la campaña, después con Carlos Saúl Menem, también, y con Macri, que nos conocíamos desde que él era muy jovencito, pero nunca me invitaron al despacho presidencial. Dice, bueno, entonces yo te voy a invitar. Y ahí fue donde nos pusimos de acuerdo. Y es verdad que de 11 a 12 recibe gente el presidente de 11 a 12. Es el horario. Esto duró de las 12 a las 10 y yo lo corté porque dije, Javier, son las 12 y 10. Anda, tenés un país prendido a fuego. No quiero ser responsable, Javier. Ya no me puedo hacer cargo de esto, claro. Por favor. Próxima. A ver qué tengo. Mirá, mirá. Este grupo es tremendo, Quique. ¿Para qué están? Los Nocheros. Mirá eso. Lucía Galán. ¿Quién más está? Abel Pintos. Joaquín Galán. Joaquín Galán. ¿Y quién más veo? Hay equipo. ¿El del medio es el de Mambrú? No. ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es? Ah, hay un chico de Mi Karma González que cantaba en salta. Claro, claro. Sí, sí, sí. No, claro, no lo identificaba. ¿Extrañas los Nocheros o estás bien? Bueno, sé que te piste bárbaro, pero digo... Sí, pero ¿sabes qué? No, fue una decisión muy pensada. Sí, claro. Muy pensada. O sea, varias noches con la almohada y una vez que lo decidí ya no soy de extrañar yo. Es la vida que nosotros tenemos si vos extrañás vas a extrañar todo el tiempo. Por supuesto. Porque vivimos afuera, vivimos... Totalmente. Claro. Bueno, claro, eso. Vivías sin la familia, o sea, por eso te digo, yo trato de vivir, cambié calidad por cantidad. Sin duda. Hice eso y bueno, obviamente me fue bien, pero no, no extraño. Extraño, a veces lo traigo, por ejemplo, un amigo se puso a poner las canciones nuestras y a ver los videos. Él empieza a recordar, o sea, me tocan amigos así y ahí sí me encanta recordar esos momentos. Lo he divertido. Todos los momentos lindos que pasé con los Nocheros. Y mucha gira también. Bueno, los dos. Raúl, tocaste por Tolpa y por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo. Sí, gracias. Ustedes también. Es divertido, es tedioso. Hubo muchos años que hacíamos 200 shows por año. Claro, todos los días. Casi todos los días. Andábamos en una combi Volkswagen que andaba 60 con viento a favor. Entonces, bueno, esa parte sí era tremendo recordarlo. Es fuerte, pero también hay una parte dura que la gente no conoce. ¿Qué es lo bueno y lo malo de girar por el mundo? Porque uno se imagina, bueno, y conocés los lugares, viajás, pero digo, ¿qué es lo bueno? Pero ustedes que lo vivieron, ¿qué es lo bueno y qué es lo que no está tan bueno? Lo bueno para mí es eso, conocí el mundo realmente. Y a la hora y media del show, lo malo es todo el antes y el después. No malo, lo llamaría raro para acostumbrarse. Claro, ¿por qué? Porque es algo que vos estás en un mundo de fantasía y te subí a un avión y parece que sos otra persona. Y cuando llegas a un lugar que te está esperando mucha gente o que vos escuchabas, por ejemplo, ibas a Ecuador y nos daban el premio a la canción más escuchada que entra a Tierra y el Cielo, llegábamos a Chile y la gente no nos conocía los nombres, pero nos decía, ustedes son voy a comerte corazón a besos. Era todo maravilloso. Lo raro era, bueno, eso también es parte de lo raro porque uno no ha nacido para ser conocido. Claro, claro. Pero lo raro también era que después de tener mucho tiempo muerto, no sé, eso ya lo contará él su vida, cómo la habrá llevado, pero hay mucho tiempo muerto donde hoy la pasás con un celu y ves series o tenés 200 canales. Yo canto de hace 37 años, mamachero, le aclaro esto porque había poca televisión, no había muchas series, entonces había que acostumbrarse a estar al pedo. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Para tanto hablar, para ver. Y maestro, ¿la bien para usted? Yo disfruto mucho, disfruté mucho todos esos viajes porque a mí me gustó siempre, siempre tenía el, en la imaginación decía, además me lo dijo mi abuelo en su fecha de muerte, vos vas a viajar por el mundo, la gente te va a querer y vas a triunfar en cosas. Yo tenía 12 años cuando él me dijo ese vaticinio y bueno, y ahí también me quedó grabado como que yo quería viajar. Y la primera vez que lo hago fue de paseo, pero cuando empecé a trabajar, que ya viví un año y medio en Nueva York, por ejemplo, otro en París, otro en Alemania, otro en distintos lugares, donde tenías el tiempo para hacer, o sea, no el tiempo que hacen los turistas, de programar las salidas, sino que era una forma normal de dar una vuelta donde querías, ¿dónde voy hoy? A tal lado. Entonces, eso lo disfruté muchísimo, de mucho, y después sí, yo con Tango Argentino, estuvimos más de 10 años, casi 15 años, tal vez, en todo el mundo, pero nos quedamos prácticamente todo el año, empezamos la temporada en enero y terminábamos en...